Diferentes reacciones en contra de las acciones realizadas por un grupo de motociclistas se dieron a conocer por parte de los promotores del Paro Nacional, esto con el fin de dar claridad a la comunidad que los actos de vandalismo no representan la movilización pacífica. Desafortunadamente hay un grupo de motociclistas, muy pequeño, creo que son 30, 40, que están haciendo unas actividades que rechazamos y condenamos. Tenemos, digamos, hemos venido denunciando no solamente en esta ocasión, sino desde que comenzó el Paro, una matriz mediática que quieren enfrentar a la población entre población. No fueron, cuando hay una movilización y cuando provocan a los jóvenes salen hasta 200 efectivos de la policía a contrarrestar a un agente que se está defendiendo prácticamente de una fuerza militar que tiene todo el componente profesional. Piden a las autoridades municipales, se explica el motivo del porqué en esta ocasión no se hizo presencia con la fuerza pública para detener el accionar de un grupo de motociclistas que crearon consternimiento y vandalismo. Cuando pasan estos casos de tipo como el extraño robo al comercio de la 16, del ciclismo, no aparecieron los policías, lo mismo con este grupo, no apareció la policía, y pues condenamos de manera enérgica y exigimos a las autoridades judiciales y a la alcaldía que dé con esos responsables, porque son muy pocos y simplemente lo que hacen es deslegitimar la protesta social, cuál es el propósito del Gobierno Nacional. Sobre el anuncio de movilizaciones de diferentes grupos y agremiaciones para el día viernes, desde el Comité Unitario del Paro aseguran que estos son autónomas, pero que se han venido uniendo esfuerzos para realizar actividades conjuntas. Bueno, oficialmente como comité nosotros no tenemos solo una bici marcha que sale desde la Plaza de Nariño, invitados todos y todas a participar de este evento, y pues los compañeros de la primera línea, la gente de las juventudes, pues ya definirán su actividad. Si lo han planteado de que es una movilización, supongo que hay que acompañarla, tenemos que acompañarla y respaldarla, porque el mensaje que están dando es un mensaje primero de organización, porque lo que decíamos nosotros, si no sacan el ESMAD para que provoquen a la gente movilizada, porque lo que están haciendo, si no ponen infiltrados, que a pesar que se vio el día de ayer, pero los hay, entonces pues eso, digamos, es un mensaje para decirles que es quién es el que realmente está provocando la protesta social. Por medio de las asambleas populares se busca la unión de todos los grupos, organizaciones y de la comunidad para que las próximas jornadas de movilización se realicen de manera conjunta.